Carlos, mientes también. Que las horas son de magia y no de agua salada, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que así sigo tu camino, llegaré hasta el cielo, tú me mientas en la cara y yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego y me brilla el mundo cuando dices juego, cuando dices juego. Cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo. Aunque falto al aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor llenas tu piel, y aunque todo es de papel. Cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira me haces sentir vivo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das y ya te estoy amando. Mientes también, que me sabe a verdad, todo lo que me das y ya te estoy amando. Y aunque todo es de papel, mientes lo sé.